muy buenas compañeros de afición como estamos chavales espero que bien pero que bien vamos a ver a más así vamos a quitar esto a que lo veáis bien y ahora se lo ponemos no pasa nada vamos hecha vale qué pasa por el aviario cómo vamos por aquí que tenemos que estamos haciendo vale la parejita está aquí como podéis ver hay pasta de cría y perilla blanca aparte ahí también hay perilla blanca mixtura a partir de ahora le voy a empezar a echar este tipo de mixtura vale que la he hecho yo con arpiste limpio un poquito cañamón un poquito negrillo y bastante perilla blanca no como esta que lleva mucho negrillo ya mucho cañamón ya mucho vale así que estoy haciendo el vídeo porque la verdad que ahora mismo me han dicho los chavales a ver si subo un vídeo está ahí digo son mis colegas o como no voy a hacer un vídeo vamos a subir lo que ver los pájaros y es no voy a decir quiénes son para que no haya ahí rifirrafes de ningún lado pero bueno esta parejita si me seguís por facebook ya la habéis visto dándose pico esta pareja también vale ha habido muchas veces que he hecho vídeo a ver bueno seguimos que ha tenido tenido que parar un momentillo el vídeo vamos a ver estos dos por ejemplo lo que para el vídeo se estaban dando picos estos también se dan el pico y es una pareja que ya medio está consolidada vale le he puesto lo verde de tanto pico te a ahora sólo quitaré el marcado de la cuenta vamos de chavales si es que apenas puedo hacer vídeo si es que estoy todo el día fuera de la casa cuando llego llego bastante liado y no y no tengo tiempo para ese vídeo pero eso básicamente pasta de cría mixtura y tiempo y cariño unidad eso para pelea la pelea o se lo está pidiendo la hembra una de dos a lo mejor no lo regala esa manera de abrir el pico de la hembra me parece que era en plan pelea esa era la hembra si no me equivoco es que tengo aquí el chinorri vale chavales que parece que no iba a decir nada pero vamos a decir todo vitamina e al bebedero esta temporada le vamos a dar lado e la de raf ya la conocéis si no metí en los vídeos anteriores que en alguna la digo el que más le vamos a pegar un pepinazo a los pájaros que me refiero con un pepinazo octovite b12 dos euros y medio en la farmacia esto viene 5 ampollas se coge una se abre y se echa la mitad de la ampollas en un bebedero de los normales de estos no de los normales de los de cristal que ponen y en una cosa así de esto echarlo un poquillo menos se lo dejáis dos días a los dos días se lo quitáis y descansáis otros dos días y le volvéis a meter otros dos días eso pone a los pájaros reventar esto no me lo agradezcáis a mí no agradecérselo a nuestro compañero compañero lo digo no lo digo lo digo no lo digo arborrego dedicárselo a esto dedicado para arborrego esto es un truquillo es un truquillo ya lo sabía y los que me siguen pero bueno un pepinazo a los pájaros eso los levanta es para después de la muda eso se hace mucho después de la muda me han dicho pero bueno nosotros se lo damos ahora porque cuando se lo quiero dar y ya está vale aparte las vitaminas este año para no tener problemas de piojillo le hemos dado una gota el sol me parece que se llama una gota al bebedero al día siguiente se quita una semana otra gota al bebedero y el piojillo en el aviario aparte de eso le estamos echando tal vez ni en spray y mejor ya ya sabéis para evitar todo lo que se en medida de todo lo posible el piojillo este año compañero un vídeo corto espero que haya gustado ya sabéis cómo vamos llevando esto no espero que este año si consigamos cría y si consigamos algo de estos pájaros sobre todo estos esta pareja no sé si criará pero vamos que se esté dando pico ya que esto que lo otro es la hostia y esta pareja me gustaría que criara son las de la voladera ya lo he dicho mil veces y me gustaría que las circunstancias no nos lo permiten pero vamos a intentarlo vale vídeos cortos a la hora que sea lo subiré y vosotros ya con tiempo lo veis vale like suscribirse buen rollito lo que siempre digo y no me olvidéis que yo no me olvido de vosotros cabrones no me olvido de vosotros que no me olvido de vosotros queréis que yo no me olvido de vosotros